¿Qué tal amigos de Miss México Everywhere? Bienvenidos a esta segunda parte de esta entrega especial, una entrega que se las traemos desde el corazón, sin script, sin preparación, simple y sencillamente nos nació compartir con todos ustedes nuestro sentir y el poder decirles aquí estamos, vamos a seguir adelante esta organización y todos aquellos que la hemos seguido de forma pues ferviente porque nos han dado las herramientas para mantener esa emoción, ese sentimiento de decir si se puede, pues aquí le seguimos, aquí vamos a estar y le dejo la palabra a nuestro amigo Art quien nos estaba hablando en la parte anterior sobre su sentir pero que nos va a decir un poco más de lo que viene ¿no? Bueno no, más que todo mira Creato, estaba leyendo mucho en redes sociales que hay mucha gente que está desconcertada sobre qué sigue incluso gente que no sabe que además de Hugo Castellano sabía hay más personas al frente de la organización como directores, Jocelyn expresó su pésame y varia gente decía Jocelyn lánzate para la coordinación y ahora qué va a pasar, quién va a ser el director, bueno no hay un vacío de poder per se, o sea hay un vacío muy fuerte logísticamente hablando sin embargo tenemos también la presencia del señor Adán Sotelo como director nacional recordemos que Hugo y Adán eran codirectores nacionales para Miss World, entonces Adán y además el señor Luis Corzo van a estar al frente de la dirección nacional de Miss México Organization, entonces ellos ya tienen el visto bueno de Julia Morley como todos pudimos leer en el comunicado que emitió Miss México Organization, hay un gran respaldo de Miss Mundo, que eso es magnífico, yo creo que lo que mucha gente temía y lo comentamos también en una llamada fuera del aire era cuál iba a ser la repercusión y quizás la imagen que iba a dar esto ante Miss Mundo porque es licencia nueva, entonces la gente sí se llegó a asustar oye y si nos quitan la licencia, oye y qué qué mono, no sé, me explico, hubo una reacción de pánico pero afortunadamente creo que una de las cosas que sirvieron fue que los miembros de la dirección estuvieron en el Mister Mundo, se presentaron oficialmente con Julia Morley, hicieron una introducción y relaciones públicas con ella muy exitosa, se llevó de una manera muy exitosa, entonces Morley les expresó su apoyo al 100 y yo creo que eso es algo invaluable, lo podemos leer en el comunicado otra vez, o sea, como lo dijiste al principio, las reinas, las candidatas, las coordinaciones están ahí, entonces esto no se acaba, el legado de Hugo lo continuamos y lo continuamos todos, la organización y los seguidores y los fans y la gente que está, que tiene esta afición, ¿no? Entonces, adelante. Y es algo muy importante el que estamos viendo el respaldo de todas las coordinaciones estatales que evidentemente durante los primeros días, como todos, mencionaste la palabra exacta, David, en la sección anterior que estábamos en shock, pero al paso de los días y una vez que se dio certidumbre con el comunicado que bien mencionó Arturo, empezaron a tener una reacción muy favorable y eso yo también creo que es una pauta pues para seguirla adelante. Hay chicas que están ya elegidas, también había como una preocupación por el éxodo de candidatas, no se ha dado hasta el momento y esto es algo muy bueno, todas están al pie del cañón representando a cada uno de sus estados, empezando a manejar las redes sociales de una manera interesante y pues eso da la pauta de que si la gente que estuvo más golpeada por la cercanía con Hugo y todo su equipo se han levantado, pues nosotros ahora nos toca como público, como espectador, seguir ese impulso. Así es, y más que nada yo creo que también hay que mencionar que el cariño que Hugo generó se puede percibir no solamente en los fans, que yo creo que el 100% externó su consternación, pero también en esas reinas, en esas chicas que Hugo preparó, porque ustedes saben y ustedes deben de saber, bueno, ustedes los de aquí que estamos aquí hablando, saben que preparar a una reina y ser una reina siendo preparada por alguien con la exigencia y los estándares de Hugo no es fácil. Hay muchas reprimendas, hay mucho que corregir, hay mucho que hacer para llegar al punto de que seas una reina como debe de ser y todas aquellas que fueron preparadas por Hugo Castellanos expresaron su sentir de una forma muy honesta incluyendo la Miss Universo Mexicana Jimena Navarrete quien yo creo que dio el mensaje más conmovedor. Bueno, no voy a compararlos, pero a mí me llegó, se notó que a esta niña le costó trabajo escribir lo que escribió pero no fue la única, eso demuestra, eso es una muestra muy clara de la calidad de ser humano que es Hugo. Claudia, yo te voy a pasar la palabra para hablar sobre esto, sobre las reacciones, porque yo creo que tienes mucho que decir a partir de... ¿me equivoco? Es correcto. Primero sobre las chicas, sobre esas reinas que fueron preparadas en su momento por Hugo Castellanos fluyeron la mayoría, de las más importantes, Karen Ontiveros, Jocelyn, estuvo evidentemente Carla Carrillo, Jimena las que están actualmente en competencia, Cintia Duque, Cinta de la Vega, no quisiera que se me pasara ninguna pero realmente todas se manifestaron. Lorena Sevilla. Y evidentemente... Gladys Castellanos. Sí, Gladys también hizo un comentario. Un mensaje muy bonito. Karina Martín. Karina Martín tenía una situación particular porque era pariente de Hugo, entonces ella la golpea desde una perspectiva diferente y más profunda quizá, ¿no? Sin embargo, dentro de toda esta ola hay un punto importante y muchos se preguntaron, bueno, ¿y Lupita Jones? ¿Tenía que hablar o no tenía que hablar? Yo al respecto de Lupita, considero que es necesario analizarlo desde dos enfoques. El primero como directora y accionista de un certamen de belleza ligado a Televisa, pero también por otro lado desde el aspecto humano. Una premisa en el manejo de la imagen pública es, si no tienes nada bueno que decir en pro de tu imagen, es mejor no decir nada. Ojo con esto que voy a mencionar. En el ambiente de los certámenes, Lupita para bien o para mal, se ha ganado una mala reputación en un amplio sector de los seguidores y eso no lo vamos a desdeñar. Si hubiera dicho alguna reacción en detrimento de su imagen, le pudieron haber dicho, eres un hipócrita, te estás burlando, ahora sí dices algo aprovechando el momento. Con esto quiero decir que en realidad ella no lo tenía fácil. Incluso yo llegué a pensar que podría haber recibido línea de los altos ejecutivos de Televisa, quienes conociendo el lamentable contexto, que no lo vamos a tocar el día de hoy, pero sí conociendo el lamentable contexto en el que giró la línea de investigación sobre el asesinato de Hugo, pudieron decirle, mantente al margen. Sin embargo, ahí espero no ser grosera, pero sí quiero ser categórica, si ella hubiera mantenido realmente al margen, si ella hubiera querido realmente mantenerse al margen, hubiera no resaltado ningún tipo de comunicación, pero comete un error en el manejo de sus redes sociales. Ella definitivamente debía estar consciente que como figura pública la iban a seguir e iban a buscar una mención de su parte. Si ella sabía como figura pública, incluso como líder dentro del medio donde ocurrió este hecho, que iban a estar pendiente de ella, y si ella decidió no pronunciarse, debió haber hecho eso, no pronunciarse y mantener calladas sus redes sociales. Por respeto. Por respeto, pero hubo un detalle. Se le ocurrió justamente el día en donde estaba fluyendo con mayor fervor la noticia de la muerte de Hugo. Y en donde estábamos más lamentados y más dolidos. Exacto. Manda un mensaje de condolencias a Juan José Origel por la muerte de su perro, de su mascota. Ese día ella, como imagen pública, se fue al suelo, porque si su decisión era no hablar, como les decía, debió haber hecho. No decir nada y punto. Evidentemente en mí no está deliberar si fue intencional o no, si se burló o no, si fue coincidencia o no, pero lo que sí queda claro es que eso no se hacía bajo ninguna circunstancia. Por mucho que la relación con Hugo hubiera estado fracturada, por mucho que ella no hubiera querido reconocer las aportaciones de Hugo cuando fue director de pasarela a nivel nacional, debió tener la mínima inteligencia emocional para darse cuenta, desde la frialdad de su condición como empresaria, ojo, no lo estoy ni siquiera tocando desde el aspecto humano, que muchos de los seguidores de los concursos de belleza, como ya lo tocamos, mismos que a ella le compran su producto, estaban de luto. Estábamos de luto. Solamente voy a decir una cosa, no solo Miss México Organization tiene que estar manejando con pinzas sus relaciones e imagen pública en estos momentos, también nuestra belleza México, y eso se le está olvidando, porque esto no solamente empaña a una organización, ante los ojos de la gente común, de esa que no está involucrada con el medio, el ambiente es uno solo, y Jones pertenece a él, y se le está olvidando. Lo dijiste, pero con oro. No, o sea, claro, porque si se fijan, Miss Earth no tampoco dijo nada, o sea, nadie más. Nadie más, nadie más se atrevió a hacer una estupidez, y perdón por lo que acabo de decir, como lo hizo la señora Guadalupe Jones, ni Lupita me dan ganas de decirle a esa señora, y lo voy a decir, yo llevo ya 25 años haciendo esto, casi 20 años trayéndoles a todos ustedes los fans espacios para expresarse, con el espacio de Miss México Everywhere. ¿Sabes qué? Le doy el chance, ahora sí, Israel, te lo dije en privado, que digas lo que quieras, de verdad, esto sí me tiene molesta. Pues mira, yo creo que Lupita al final hizo lo que nos tiene acostumbrados desde hace muchos años, es una persona que nunca le ha puesto interés, ni atención a las relaciones públicas, ni a los fans, ni a sus mises, ni a nadie, mucho menos a un colega, y a alguien que ella crea que es un traidor, cuando a final de cuentas Hugo lo único que hizo fue lo mismo que ella hizo hace algunos años, entonces digo que triste, me parece muy lamentable, pero bueno, yo creo que la protagonista de esto, pues no la deberíamos ni de mencionar ya a esa señora. Pero sí me dio coraje, pero muchas gracias Claudia, la verdad que gracias por haberlo mencionado, porque creo que se debe de mencionar. Arturo, te paso la palabra. Pues mira, ahora sí que no tengo mucho que decir al respecto, estoy de acuerdo, yo creo que independientemente de las relaciones que tienes con una persona para bien o para mal, la muerte no se le decía a nadie, y como bien dijo Claudia, Claudia ya lo resumió en toda la extensión de la palabra, ella es una líder de opinión en el mundo de los concursos, y para el común denominador es Lupita Jones, entonces la relacionarán con un concurso, incluso hay gente que decía que había teorías de conspiración, o sea, no, imagínate, ese es el peso que tiene la señora, le van a buscar tres pies al gato, entonces yo creo que mínimo hubiera o no dicho nada, o tener un gesto de humanidad y decir, descansa en paz, punto. Así nada más, no le costaba nada. Y mira, yo te voy a decir algo más, ya nada más para terminar esta parte de esto, y es el hecho de que a pesar de que han pasado más de 25 años, desde la creación de Nuestra Belleza México, a las reinas mexicanas aún le siguen diciendo Miss México, en todos lados, a nadie le cabe la idea de que es Nuestra Belleza, así que bueno, ahí se los dejamos a ellos, a ellos se los dejamos de tarea, así es. Así es. Bueno amigos, ahora sí que vamos a ponerle un punto final a este momento, a este periodo, no porque no vamos a seguir sintiendo la lamentable pérdida de nuestro, de nuestro, pues de esa persona, de Hugo Castellano, es de nuestro Hugo Castellano, porque todos sentíamos que nos representó un poquito en ese deseo de tener una mejor organización, un certamen por gente a quien les importe el desempeño de nuestras reinas, y que no nada más le ponen atención al momento que toman el boleto de avión para irse a representar a México. Queremos seguir y queremos continuar trayéndoles la cobertura del Miss México, de nuestra belleza, del Miss Earth, de todos los certámenes, y queremos seguir siendo ese papel, perdón, seguir haciendo ese papel de opinión, de poderles seguir dando ese seguimiento a estos certámenes. No ponemos un punto final a Hugo, le vamos a dar su espacio en una vitrina póstuma, pero eso... Es un punto y seguido. Así es. Así es. Punto final, es punto y seguido, porque esto sigue, ¿no? Y como dices, yo creo que ofrecer un escaparate a todos aquellos fans que se sienten desanimados, me voy a permitir decirlo al aire, espero que no se vaya a enojar esto, pero la persona, pero habíamos querido invitar a Memes Queen, saben ustedes que hay un, que es uno de los grandes aficionados que cerró su página precisamente por estas situaciones, desafortunadamente a última hora ya no quiso formar parte de esta entrega especial, se le invitó y respetamos al 100, al 150% respetamos esto, y a lo que voy no es por echar nada, ni ponerlo en evidencia, ni mucho menos, o sea, lo que iba es que simplemente, si podemos hacer una diferencia entre toda esa gente que está desconcertada, y que perdió de alguna manera algo muy valioso en su vida, porque vaya, es una afición que a mucha gente le dedican su vida a ello, ¿no? Cada quien vive esta afición de manera tan distinta, ofrecer ese espacio, ¿no? Y ofrecer la alternativa de que nos sigan, de que nos sigan escuchando, que me da mucho gusto que a veces por inbox nos siguen mandando solicitudes de, ay, ya hago una vitrina, hagan esto, hagan otro, pues sí, de acuerdo a nuestras posibilidades lo haremos, pero queremos seguir, como dices, ofreciendo este espacio y un punto y seguido, ¿no? Para lo que viene. Claudia, ¿tienes algo que decir para terminar? Perdón, ¿eh? No, 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 para nada, lo mismo, yo creo que ya lo comentamos, creo que hay que ver para adelante, eso es lo que nos corresponde ahorita, tratar de cerrar poco a poco la herida, sabemos que cuando alguien se corta quedan cicatrices y la cicatriz la podemos estar viendo, pero va a dejar de doler en un momento determinado, va a estar ahí, la vamos a ver, pero nos va a quedar como referencia, pero el daño se va a cerrar, y eso es lo que tenemos que ver la manera encerrar de la manera más positiva esta situación, un ciclo que con Hugo se cierra, pero el legado de Hugo continúa, y tenemos que encaminarnos hacia eso, y tenemos que encaminarnos hacia eso pues todos. Así es, Israel. Pues mira, yo creo que el mensaje principal a todo esto es, Hugo, yo soy una persona que cree en Dios, Hugo ya está descansando y creo que también con su partida ofrece la oportunidad también de vivir una nueva etapa dentro de los certámenes, la organización se queda en excelentes manos y creo que nosotros tenemos que apoyar, tenemos que participar y crecer como fans y aportar, porque creo que todos los fans independientemente de la organización o del director, lo que nosotros queremos es ver brillar a nuestras reinas y nuestras reinas tienen que encontrar el apoyo en nosotros mismos, que somos sus compatriotas y que somos quienes estamos para ayudarlas, porque hay veces que solamente nos tienen a nosotros. Muy bien dicho, Arturo, ¿tienes algo más que agregar? No, como dije no quiero sonar repetitivo, yo creo que todo, todo mundo compartimos el mismo sentimiento, y a seguir adelante, y personalmente te agradezco que nos hayas reunido, este, para llevar a cabo esta, esta entrega tan especial. Amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias primero a ustedes tres por estar aquí, por compartir estos difíciles momentos con, conmigo, por reabrir un poco esa herida que yo sé que ya estaban empezando, a sanar, al resto de ustedes les agradecemos, de forma infinita, sus, que nos sigan, que, que sean nuestros, que sean la razón por la que nos esforzamos por traerles este espacio. No tengo nada más que agregar, más que simple y sencillamente decir, que el día de hoy, el mundo de los certámenes de belleza está de luto, pero yo creo que, el día de mañana, podemos tener la certeza y la esperanza, de que en México, se portará esa corona azul, y esa iría por ti, Hugo Castellanos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!